Van a tener a la presidenta más valiente que nunca han tenido. Una mujer que tiene agallas, que los va a cuidar. Una mujer que va a meter orden en el país, así como lo ven. Yo no les tengo miedo, porque no se vale que nuestros jóvenes, no se vale que nuestros jóvenes tengan miedo de salir a la calle. No se vale que las mamás tengamos miedo de que nuestros hijos salgan a la calle. Ya basta, ya se acabó, ya se les acabó la fiesta a los delincuentes. Vamos a ganar y vamos a ordenar el país. No se vale que les quieran pagar a cuatro pesos un litro de leche. No se vale que el gobierno haya permitido la importación de leche que no es leche, por cierto, y esté tronando a los productores de los altos aquí de Jalisco, aquí de Lagos de Moreno, de toda esta región donde la gente vaya que trabaja.